¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. El internet últimamente en estos tiempos ha sido mi gran aliado tanto como para seguir continuando con mi trabajo aquí desde la casa como para conectarme con mi familia ahora que estoy lejos de ellos. Mi hijo, mi hija que está en la universidad y mi hijo terminando su secundaria le ha servido para cumplir con sus actividades escolares y así poder cumplir y más adelante poderse graduar. Tiene mucho para mejorar la conectividad funcionaria del área de la salud y nos ayuda a mejorar todos los procesos de indicadores, tener accesibilidad a todas las redes institucionales de las IPS y EPS.